Alguien es la negra que me rompe el coco Maravilla, con ese pasito sí que se acabó Al paso, camina, al paso, no cambies ese baile Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien No importa que te critiquen, pues tú sabes quién es quién Felipe Pirela dice que al paso es que tú vas bien Al paso, camina, al paso, no cambies ese baile Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad Ave María, muchacha, tú estás buena de verdad Al paso, camina, al paso, no cambies ese baile Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Tu cadencia me provoca, camina, rectete bien La gente se vuelve loca y al paso de tú vas bien Al paso, camina, al paso, no cambies ese baile Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Al paso, camina, al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Al paso, camina, al paso, que al paso es que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad Ave María, muchacha, tú estás buena de verdad